¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy les traigo un video esperado para mí porque ya tenía estos productos desde hace algunas semanitas y los he estado probando durante estas semanitas casi en su totalidad. Así que voy a empezar con mi introducción, que no sea tan larga por favor porque siempre hablo de más y a lo mejor siempre extiendo el video. Así que, bueno, voy a hablarles de un producto más bien de una marca, sí, pásenle señor carro, arruinando, de una marca que se llama Oriflame y como les dije en mi página de Facebook, si ustedes la conocían, que me dejaran qué pensaban sobre ella, si quisieran un video y shalalá. Y bueno, de parte de Denise y de Sonia me mandaron una caja que tienen que ver esto completamente. ¡Una caja llena de productos de Oriflame! Les agradezco muchísimo, infinitamente, esperen. Todo lo que me mandaron porque, oh my goodness, me he llevado una sorpresa. Así que si ustedes quieren ver conmigo todos esos productos que me mandaron y si están buenos o no están buenos, porque Murilla los caló y recuerden que doy mi opinión completamente sincera. Así que queden seguiendo el video. Vamos a empezar como que con qué es Oriflame, porque para mí todo esto es como que nuevo y les quiero dar como que un review bien informativo, como ustedes me comentan siempre. Se supone a lo que yo leí de esta marca, antes de que ellas me mandaran todo esto, porque anduve como que informándome para saber si en verdad estaba bien esta cosa o no. Oriflame tiene aproximadamente 40 años creando estos productos y con un chorro de personas que están como que atrás de ellos y realmente, ya los he probado y quiero que, ay, es que ya les quiero decir todo, bueno déjenme. Ahora, ellos se concentran realmente en el cuidado de nuestra piel, entonces quiero creer que esos productos no te van a causar a lo mejor alguna roñita o una alergia, yo y mi roña, Murilla es alergia, o ronchitas o cosas así o que te provoquen que cierran los poros y por lo mismo produzcan ese tipo de, pues, ronchitas y granitos. Entonces, si son como que dedicados al cuidado de la piel, quiere decir que no son productos muy pesados, pero que te ayudan a cubrir las necesidades que uno tiene, así que creo que esa es la idea de ellos. Una gran sorpresa me llevé de que esos productos son hechos en Dublín, Irlanda. Ahora, algo también muy importante que siempre me preguntan, esos productos son 100% naturales, libres de parabenos, o sea, eso quiere decir que son productos que en verdad sí nos van a cuidar la piel, que no nos van a hacer daño y que con toda confianza los he probado en mi rostro. Otra cosa muy importante es que no está probado en animales. Muchas compañías prueban o testean en animales. Esta compañía no hace sus pruebas en animales. Ahora, para que un producto salga al mercado de esta compañía, es otro dato como que curioso y muy interesante. Tardan de 3 a 5 años. Yo realmente no tengo conocimiento de las otras marcas, porque a lo mejor no me han puesto a indagar o no me han mandado la información para que yo también la pueda como que leer y proporcionárselas a ustedes o que sea algo, no, la verdad no sé si sea muy fácil conseguir ese tipo de información o qué onda, pero al menos para que un producto de estos salga al mercado tarda de 3 a 5 años, o sea que está muy bien probado, pasa por un proceso largo, se la la dan, entonces... Ahora, mis amigas que me mandaron esto, les voy a dejar todos los datos aquí en la cajita de información para no extenderme tanto, porque ya saben que yo hablo, hablo, hablo y hablo, así que discúlpenme si este video se extendió, pero quería darles una información correcta, una información buena acerca de esta marca. Quiero... Ustedes díganme si les gusta con sus comentarios o con un like este tipo también de videos como que informativos acerca de una marca en específico y que ustedes la puedan adquirir, porque tengo entendido que Oriflame la pueden adquirir muy, muy, muy fácilmente. Les voy a dejar los datos aquí de mis amigas que me mandaron esto, como les digo, ellas van a venir, si tú eres de Matamoros, van a venir aquí a Matamoros próximamente, entonces para que te puedas contactar con ellas y van a poder dar una plática acerca de esos productos. Te puedes contactar con ellas también para poder adquirirlos y que te cuesten un poquito más baratos. Como les digo, ellas son de Tamaulipas, son de la ciudad de Victoria y ellas las pueden contactar muy fácil por todas sus redes sociales como Instagram, Twitter, Facebook Y aquí la página de Oriflame, Tamaulipas, Campus, Victoria, algo así. Aquí abajo les voy a dejar muy bien los datos, así que bueno, ya sin estar hablando tanto porque... Ay, ¿cómo hablas? Dios que sufrido, ilumíname. Cállame la boca, ponme un techo. Ay, Dios mío, se va cayendo todo. Bueno, vamos a empezar a mostrarles los productos que me mandaron y la mayoría de sus productos en belleza me mandaron en la línea de Jordani Gold. Sí. Voy a empezar con algo de mis favoritos que realmente están muy buenos y son estas perlitas. Quiero que vean estas perlitas. Están hermosas, súper padres. Y estas son en el color Natural Bronze. Están muy bonitas. De hecho, son las que traigo el día de hoy. Y, oh my God, duran todo el día realmente. Me mandaron también, obviamente todo esto viene en cajitas, pero como les digo, yo ya lo probé. Me mandaron esta base en crema que yo jamás había probado una base como estas. La verdad que se siente súper bien, no se siente pesada. Entonces, esta es en el color Light Ivory. Sí, es Light Ivory. Y me gustó muchísimo. También trae protector solar. Algo muy importante hoy en día. Me mandaron también una BB Cream de su línea The One. Y es en el color Light. Pero no sé si la conservé como que aquí en su cajita porque luego andaba tirando todas las cajitas. Y también me agradó bastante porque tiene protector solar del 30. Eso quiere decir que no lo va a cubrir muy bien en lo que cabe. Entonces, sí, también me gustó muchísimo eso. La base que traigo puesta, de hecho, es esta. Así que por eso no la voy a como que aprobar así muy bien. Ahora, también es su línea para lo que son ojos. Y este color, quiero que lo vean. Este es también el que traigo puesto. Y así tal cual. O sea, vean. Se ve súper, súper bonito. O sea, sí queda exactamente el color que está ahí. Es algo muy bueno. Ahora, este color es el Shimmering Grey. Y este color es obviamente gris. Y se ve algo así. O sea, sí pigmentan súper, súper bien. Es algo bueno. Y el último. Esas son como que prebasecitas como que de maquillaje con color para que se haga como que la vida más fácil a todas. Vean qué bonito está este. Este es el color Gold Sparkle. Ahora, también me mandaron de su línea Oriflame normal, el color White. Y este color me gusta bastante. Porque lo podemos poner en el huesito de la ceja. Es más, vamos a... Sí, está muy padre. Para darle luz a la ceja. Al huesito de la ceja. A la ceja. Sí, claro, Nori. A la ceja le vas a dar luz. Otro color que me mandaron... Yo digo que este queda muy bien para ponerlo como que arribita para sellarlo. El otro que es como grisecito. Este está muy padre. Y este es el color Silver. Me mandaron esta brochita. Y trae como que doble. Este es como que para la cuenca. Y este también es como... Yo la utilicé, de hecho, esta para estos que son en crema. Y me funcionó súper bien. Esta brochita de su línea Jordani Gold. Este está perfecto como para polvos así sueltos. Este bálsamo labial en color cherry. El saborcito y colorcito y olorcito cherry. Y que ese me lo puse como abajo de este. Y me gustó bastante. Huele muy rico. Huele muy bonito. Este son labiales... Estoy yendo rápido. Estoy tratando de irme rápido. Eh... Uh... Eh... Strip Real Court Lipstick de la línea The One. Este es en el color... Eh... Ravishing Rose. Y vean. Traen así como que... Oh, huele súper rico. Oh, sí. Está súper, súper... Huele rico. Huele muy, muy rico. Este es... Creo que un... Ok. Eyeliner en color... Café oscurito. Ahorita lo voy a acercar. Hacer los acercamientos. Está muy ameno. Ahorita vamos a ver cuánto... Cuánto me dura de aquí a que hable. En su línea también de One... Un... Power Shine Lipstick. Este trae como que un brillito. Un destellito. Es como un rositas y... Nice. Está... Está muy... Este es un lip gloss. Que es el que traigo puesto... En el color Ross Blush. Y sí. Es como que... Un rosita muy tenue. Y eso es lo que me agrada. Porque luego a veces los rositas a mí... Siento que no me quedan exactamente bien. Ese me gustó bastante. En su línea también de... 5 en 1 Color Stylish Cream Gloss. Es el Hot Pink. Este es un poquito más rosa que el otro. Me mandaron también de su línea... Gold... Giordani Gold. Voy a decir primero Gold. El Liquid Eyeliner. Y este sí me gustó bastante. Porque quiero que vean... Esto. O sea... Esto está súper fina la puntita. Así que... Así que podemos hacer trazos muy delicados. Y muy bonitos con este. Y este es el Color Unlimited Matte Lipstick. En color... Berry Crush. Y este color se ve... Así. Oh... Interesante. Es un... Sí. Es como un rosita... Mate... Mmm... Berry. Berry Crush. Ah, sí. En su línea de Giordani Gold. El Lash Panorama Mascara. Que es también el que traigo puesto. Y me encanta. Dura todo el día. No se corre. No te deja la pestaña dura. Te la separa. Súper bonito. No deja grumos. Entonces, este también me gusta bastante. Me mandaron también este... Power Shine Lipstick. En un color... Más como... Color sandía. No, sandía no. Bueno, sí más o menos. Más clarito que los demás. Y me mandaron una pasta de dientes. O sea, tienen de todo. Aquí esa marca tiene de todo. Se llama Optifresh System 8. Que trae protección de 12 horas. Se ayuda para la... Placa y... Me mandaron... Y este ya lo ocupé. Y esto me dio bastante risa. Porque me dicen... Te mandamos algo para tus pies. Que nos dijiste que en un vlog o algo así. Que... Que te apestaban los pies. Pero era porque traía unos zapatos de los chinos. Y me subo el pie. Así que... No es que me apesten las patrullas. Me mandaron este... Pues... Un foot spray. Un desodorante refrescante para mis piecitos. En aerosol. La verdad que sí me ha servido bastante. Y... Sí se los recomiendo. Qué vergüenza, Dios mío. Por eso no debes de nada. Es que estoy abriendo la boca en los vlogs, Muri. Pero es que eres tan sincera y transparente. Tengo este. Y este me dijeron que ayuda bastante en el cabello. Entonces también lo quiero probar. Porque es un shampoo. Milk and Honey Gold. O sea... Dicen que ayuda también al cabello. La chava me dijo que lo probó. Que ayudaba... Le ayudó bastante a reparar su cabello. Y yo que lo traigo pintado. Entonces... Este. Y... Viene aquí en su acondicionador. Vamos a ver cómo huele. Oh, huele muy rico. Oh, sí huele súper rico. Además que de repente me dan alergia a los olores muy fuertes. Así que estos también van a ir a mi baño. Porque ya se me está acabando mi shampoo. Me mandaron también esta cremita para mis patrullitas. Un desmaquillante. Que estos me gustan. Porque son como de... Para quitar bien potente. Cuando son así de estos... ¿Cómo les digo? En... Aceitito. Quita muy bien el residuo de las pestañas. Perfecto. Me dieron también este jabón para las manos. Que es también de la misma línea. Milk and Honey. Y la verdad que sí. Obviamente la leche ayuda bastante. Y la miel también para la piel. O sea, entonces esta debe estar muy bueno. Oh, Luri. Perdón. Me dio alergia. Aquí había una base. Sopencuana. Una base. Esta hay que ponerla a prueba. A lo mejor un versus con una base. Así que déjenmelo aquí en los comentarios. O si quieren ver mejor nada más como un review de esta. Que es en Colourous Nature. Ah, esto está en otro idioma. Está como en francés. Este es el color... Rosé 300. Taint Medium. Vamos a ver si nos queda. Ah, miren. Aquí había otro. Frosted White. De estos de... Oh, cielo, Luri. Oh, my goodness. Un desodorante. Que este es... Natural Secrets Antitranspirante en color... En color. Bueno, yo traigo en vez de decir olor, color. Menta y... Raspberry. Oh. Oh, sí. Me da el olor a la raspberry. Oh, my God. Yo no me debo estar acercando cosas en la área. Disculpenme. Ah, un... Esmalte de uñas. Oh, my God. Aquí hay otro de la línea de One. En azul. Un azul muy interesante. Como le digo para prebase. Y arriba ponen la sombra. Esta es... Bury Me My Cheeks. Uh. Para lo que yo nunca me pongo. Y... Una mascarilla para el cabello con derivados de leche, miel y trigo. Oh, my God. Esto tengo que probarlo. Esto tengo que probarlo. Mascarillas para el cabello. Definitivamente. Y de la misma línea de Honey and Milk. Entonces, muy bueno. Por último. No sé si me está pasando algo porque traigo un espejo que me dieron, pero ya se me perdió. Un espejo que lo tengo en la bolsa. Apaguitas faciales, antibrillos. Que de esas yo necesito siempre al mil. Y me mandaron también esta bolsita carterita. Está súper bella. Vean esto. Vean esto. Está muy bonito. Y me encantan estas así que traen para la foto. No sé por qué, pero... Tengo un afán con lo de la foto. Y que tenga así para aquí para guardar, obviamente, la morralla. Y bueno, creo que se extendió bastante este video. Espero que no se haya aburrido. Pero realmente quería mostrarles que la verdad que Reflame tiene demasiadas cosas. Y lo que me gusta, como les dije, es que no prueban animales. Es 100% natural. Tiene productos que son muy buenos porque ya los he utilizado. Así que, espero que les haya gustado este video. Si les gustó, no olviden regalarme un like. No olviden suscribirse al canal. Y tampoco olviden dejarme sus comentarios si les gustaría seguir viendo así como que este tipo de videos. O si les gustaría que probara en específico alguno de esos para decirles. Porque obviamente no he probado absolutamente todo. De belleza casi en su totalidad. ¿Sí? Así que, aquí déjenme en los comentarios. Y nosotros nos vemos en el siguiente video. Bye.